En este video les quiero mostrar algunas correcciones de errores frecuentes que se ven en los trabajos de renderizado. Lo que se ve acá son renders interiores, pero también en algunos aspectos son similares con los renders exterior que han realizado hasta el momento. Este es un trabajo de un alumno, Mamani, donde se puede observar que el modelo no se ve completo. Esto es un ajuste que deben realizar con la cámara activando marco seguro. Igual ocurre con esta imagen. Si ustedes observan también el nivel de iluminación o reflejo que tiene esta parte y el borde donde termina este modelo, también podría ser mejor resuelto desde el punto de vista del modelado, pero también desde el punto de vista del tipo de material que se aplica. Si esto es una abertura, también podríamos desde el modelo tener una profundidad con respecto a la superficie esta externa. Este trabajo es un buen trabajo, sin embargo, podría ser mucho mejor. En el archivo lo que hice básicamente es esas correcciones. Para esto, observen acá, vamos a activar el marco seguro, que ya está activo. Desde el panel de propiedades, en marco seguro, tengo que tildar. Por otro lado, las vistas que presenta el alumno son las mismas. No modifiquen las vistas, no modifiquen las vistas, no modifiquen las vistas, y a la hora de renderizado final, tiene una resolución personalizada de esta relación 16-9 y una calidad buena. Y al activar este marco seguro, si ustedes ven, todo el modelo está dentro de este marco seguro, que sería la parte exterior, el área activa, el área de acción, el área de título, que sería la parte interna. Bien, después, en el modelo, bueno, la estructura de capas se lo ve prolijo, de modo que es fácil de trabajar con esto. En el modelo, vamos a ver en vista sombreada, quiero mostrarles este sector que les mencioné, de esta superficie. Lo que hice es extraer desde acá, de este comando, con el botón derecho, extraje, y lo cambié de capa, lo cambié a esta capa, que además tiene aplicado un material yeso. Luego, lo que hice es, esta abertura, lo llevé un poquito más adentro, de modo que se note una profundidad y se diferencie de esta superficie curva. Esta abertura está en la capa transparente vidrio, acá, y entonces hice lo mismo con esta superficie, con este borde de esta misma superficie, y lo cambié de capas. Después, otras sutilezas que tuve en cuenta es, en este sector, que esta también es una parte transparente, que se note que hay una diferencia en profundidad. De modo que se destaque, como no tiene marco, se destaque que hay una diferencia en cuanto al tipo de material. Volvemos a la vista. Bueno, en realidad, a este modelo no le hice muchos cambios, en general está bien, y un poco la sugerencia es para que sea mejor. Este trabajo tiene dos fondos, uno para esta vista, y otro fondo para esta vista. Y este fondo se desactiva, y se activa el otro fondo. En esta perspectiva se ve mucho mejor este borde. Y observen el resultado que hemos logrado con este pequeño cambio, o esta pequeña corrección que hicimos en este modelo. Esta es una, y esta es la otra, donde se ve este borde contenido, esta profundidad, se ha disminuido el acabado brillante y la reflexión que tenía esta superficie curva. La sombra, la iluminación, los dejé igual. Acá también se ve un poco esa profundidad. Esto sería lo que debería ajustar. En este trabajo de Nause, también vamos a ver algunos errores frecuentes, o efectos que se ven con frecuencia, para que lo corrijamos. Este render, como ustedes ven, es un render oscuro. Le falta más iluminación. A lo mejor destacar un poco más el stand. Por otro lado, con respecto al nivel de piso, se observa que está muy elevado. Este es otro render que envía el alumno. Sobre ese aspecto, estuve trabajando un poco para mejorarlo. Tal vez esto debería encuadrarse mejor, que quede en el centro de esta imagen. Para esto, acá yo tengo algunos apuntes de lo que debe corregir o lo que puede mejorar. En general, los renders muy oscuros. Tiene que hacer un ajuste general de iluminación y ajuste general del modelo y la vista. La altura del observador, también, hay que bajarlo un poco, estaba muy elevado. Activar el marco seguro, que también lo activé desde acá. El modelo está muy alto con respecto al piso del edificio. También lo dijimos. Y se agregó una vista 3 del interior. En cuanto a las luces, se movió la ubicación de las luces puntuales de relleno dentro del salón. Se agregó también color, para evitar la sobreexposición de algunas luces. Y se agregó también la luz 3 y 4. Ya vamos a ver cuáles son esas luces. Esta es la 4. La 3. Y acá, sobre el dentro del stand, hay otra luz. A ver, vamos a picar. Esta es la luz 3. A los fines de iluminar mejor debajo de estos elementos del modelo. En cuanto a los materiales, se hizo un ajuste en el acabado de material, en la capa lateral, que se llama lateral estos. También en esta de acceso, que así le puso el alumno. En cuanto al acabado brillante y reflectividad. Si ustedes ven en esta imagen, son materiales muy mate, que con este nivel de iluminación y la que podríamos agregar, podría tener algunos reflejos y brillos. Y en el fondo, este alumno trabajó con el modelo. Entonces, lo que hicimos es, para trabajar más rápidamente, como es un archivo pesado, pesa 45 MB. La técnica que utilicé es agregar planos de fondo, como se le explicó en clase. Y para cada vista, en este caso hice dos vistas, creo. Ay, perdón. Bueno, podemos verlo acá y podemos ver acá. Y para cada vista, se agregó un fondo diferente. Lo que hice es activar el edificio, desactivar el stand, con la iluminación, hice renderizado. Para obtener la imagen de fondo, y acá vamos a poner los dos en vista renderizada. Estos son dos fondos, una para cada vista, que rendericé en buena calidad con la iluminación de... Y acá tengo esos dos fondos. Este fondo para el render uno, y este es el otro fondo. Con esto, ya cuando renderizo el stand, lo que hice es, directamente, trabajar con el stand. Oculté el edificio, y para cada caso, activé un fondo. Entonces vamos a trabajar acá. Acá, en este vamos a dejar en vista superior, sombreado. Y vamos a ver, para esta vista interior, es este el fondo. Y este es el fondo. Observen el marco seguro. Está conteniendo a todo el stand. Además, ajusté el punto de vista o la altura del observador. Este renderizado, es esta que tenemos acá. Esta imagen, con un nivel lumínico más o menos igual para todo el edificio y el stand. Tal vez el stand un poco más, para destacar un poco su forma y su producto. Luego, este es el otro render, también del otro lado. Lo que sí en este trabajo, habría que agregar un poco más de bloques, y tratar de que esto no quede tan vacío, porque por ahora falta todavía más bloques que den idea de los productos que se venden, del público, de la atención, y a lo mejor algunos carteles lumínicos, etc. Este trabajo de Leal, del alumno Leal, observen cómo está iluminado el nivel de piso. Por allá hay demasiada luminosidad, a comparación de lo que podría ser en el stand. Esta es otra imagen que envía, que además se observa como cortado el modelo. Evidentemente, estuvo haciendo pruebas con distintos colores. Esta perspectiva, desde el punto de vista del observador, está un poco elevado. Sin embargo, es interesante porque se ve dentro del edificio, pero mirando hacia el lado donde ustedes modelaron la parte de bares y demás. Esta es otra vista, hacia el lado del acceso, donde lo que se puede ver también, que está un poco elevado la altura del observador. Y lo que se puede apreciar, que pone elementos que no se ven, por ejemplo estos, estos carteles. Hay que tener cuidado que todos aquellos elementos, objetos, bloques, que ponemos en nuestro stand, sean visibles. En este caso también, desde el punto de vista del material, analizándolo ya un poco el acabado, esta parte, esta cara de esta superficie, se ve muy oscura. Supuestamente, debería haber una iluminación que destaque esta forma. En este caso, prácticamente, hay como una inconsistencia o una incoherencia con respecto al color del fondo, con esta luminosidad, este, color y luminosidad del fondo con respecto al stand. Y acá, por supuesto, falta destacar el elemento que se expone. Tanto en este ejemplo como en el otro caso anterior, los stands son bastantes pobres desde el punto de vista de mobiliarios, de espacios de atención, de escalas humanas. Entonces, podríamos agregar un poco más de bloque, de modo que parezca que está siendo atendida por alguien y que además le interesa al público. Entonces, entre las observaciones que hicimos, es que esos renders eran oscuros, la asignación del material en las capas, en este caso se llama capa estructura, ya lo vamos a revisar, no es adecuado. Su acabado se ve muy oscuro, que es esta parte de acá. Las correcciones que se hacen es en la imagen 3, donde se corrige la altura del observador. Y también en este caso vamos a activar el marco seguro para que se vea todo el modelo. En cuanto al material, se hacen ajustes en la capa contorno, que son todos estos elementos, y ya vamos a ver el ajuste que le hicimos, también en la capa estructura. O sea, todos son acabados, todo se relaciona a los atributos de los materiales y al acabado. Y a las luces, reubicamos también las luces. Tenía unas luces acá en el centro, lo trasladamos a un lateral, eso en función a la vista que queremos lograr. También hicimos el ajuste de la intensidad y la sombra de estas luces. Veíamos que era poco iluminado. Y entonces agregamos también más luces. Y acá podemos observar, veamos primero las dos vistas que se hizo. La vista 3, ya se activó el marco seguro, está activo. En la vista 3, tiene un fondo, una imagen de fondo con un plano, también de la renderización del edificio. Acá, para esta renderización, ocultamos el edificio y trabajamos directamente con la imagen. Este archivo no pesa tanto, sin embargo, ha sido mucho más rápido trabajar de esta manera. Es una propuesta que hizo también de este modo, el alumno. Para la vista siguiente, activa el fondo de la imagen 6. Y vamos a activar la imagen 6. Tiene esta imagen. Y ahora quiero mostrarles cómo mejoramos el acabado de estos materiales. Como ustedes ven acá, esto no se aprecia bien, todas estas barras o estos seccionamientos que se hizo en el modelado. Tampoco estos materiales en azul. En esta vista, ustedes ven esta parte, que aparece muy oscuro. Bueno, para esto, seleccionamos, como les decía hace rato, veamos este, que se llama estructura. Ahora, abrí el panel de materiales y tiene un color metal, aluminio anodizado, con un acabado brillante y una reflectividad. Al contorno, que es la parte de los seccionamientos en rojo, le cambié el color que tenía a un color marrón. Le agregué en la reflectividad un color un poco más claro. Aceptar. En cuanto a la vista, es un poco diferente. Traté de que el observador esté más a la altura del peatonal, que todo el stand esté dentro del marco seguro. De allí, la iluminación de este modelo. Vamos a ver. Tenía una luz, acá, esta luz puntual, que es esta. Ubicado en este sector. La intensidad también le agregué un poco. Mejoré el color. Luego, también agregué más cantidad de luces. Luz puntual 2, en este sector, en la parte de arriba, para iluminar toda esta superficie doble curvatura, porque básicamente lo que falta en esta imagen es una buena iluminación, porque es un material metal y podría reflejar la iluminación. Entonces, puse una luz acá arriba, que es esta. Y los atributos o las propiedades, lo dejé en color blanco, intensidad más o menos a 50, con una sombra. Después, esta luz ya lo había, es del autor, esta luz focal que ilumina la plataforma del vehículo. Entonces, veamos qué otra luz tenemos. La luz puntual 1, ya lo vimos. Agrega una luz lineal en el sector del piso. En este sector, que casi no se aprecia su efecto, pero ilumina el sector del piso. Luego, una luz puntual 3, que es una luz también que está arriba. Tenemos esta luz, puntual 2, y esta luz, casi a la misma altura. Acá hay un desorden en los layers, en las capas y la asignación de luces. Esta luz rectangular lo tiene sin uso. Bueno, y entonces logra un mejor nivel de iluminación en todo el modelo. Vamos a ajustar la vista. Y ustedes pueden ver esta imagen renderizada. Ya les voy a mostrar. Esta es la imagen renderizada, que lo hice recién, en un minuto más o menos, con una buena resolución. Y la otra vista, observen esta terminación, o este acabado, con cierto brillo, de este material metal que agregó este alumno. En la otra vista, que es justamente la parte donde se veía muy oscuras, es el efecto de esta luz que pusimos por acá, una luz puntual, en este sector, y un poquito más abajo, como para producir ese efecto de este material aluminio. La otra luz está por acá atrás. Bien, que esa sería la otra vista. Esta vista. Gracias. 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 Gracias.